Mery Naranjo vivió en carne propia de diferentes operaciones militares como Orión, Antorcha y Mariscal, ejecutadas en la Comuna 13. Aunque guarda las proporciones, las situaciones de violencia de los últimos días le recuerda esas noches de Sosó. Mery Naranjo vivió en la Comuna 13. No es suficiente. Mery le pide a las autoridades no repetir nunca en la Comuna 13 operaciones como Orión. Cogen un juancito, pero hay muchos más, hay cientos. Es que muere uno y nacen muchos, porque no ha habido una inversión social real del Estado hacia esta comunidad tan aporreada. Ella es de la posición de que civiles inocentes sufrieron mucho en ese entonces y le preocupa que les pase de nuevo.